¿Has pensado alguna vez cómo afectan a tu salud los alimentos que eliges? Es una pregunta que merece la pena reflexionar tomando una taza de tu infusión favorita. Hoy hablamos de los zumos detox y de cómo pueden ayudar a restablecer tu sistema. La desintoxicación es un proceso vital para la salud en general, ya que elimina toxinas y rejuvenece el organismo desde el interior. Entonces, ¿estás listo para un cambio saludable? Hoy vamos a explorar algunas recetas fáciles de zumos de desintoxicación que no solo tienen un sabor delicioso, sino que también pueden ayudarte a restablecer tu sistema. Nuestra primera receta es el zumo verde detox, una mezcla perfecta de nutrientes y frescura. Sumerjámonos de lleno en el proceso. Empieza por reunir todos los ingredientes. Necesitarás un puñado de espinacas frescas, dos manzanas crujientes, un plátano maduro, un trozo de jengibre y un chorrito de limón. Empieza lavando bien las espinacas. Esta hoja verde es una fuente de nutrientes repleta de fibra que favorece la digestión y te mantiene saciado. También es rica en vitaminas A, C y K y en minerales como el hierro y el calcio, todos ellos beneficiosos para la salud. A continuación, descorazona las manzanas y córtalas en trozos. Las manzanas no solo son deliciosas, sino también ricas en antioxidantes y fibra dietética. Pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre y contribuir a la salud del corazón. Pela y corta el plátano en rodajas. Los plátanos son una gran fuente de potasio, que ayuda a mantener la función cardíaca y muscular. Y B6, una vitamina esencial para el desarrollo y el funcionamiento del cerebro. Luego llega el momento de preparar el jengibre. El jengibre es una auténtica joya en cuanto a beneficios para la salud. Es conocido por sus propiedades inmunostimulantes y su capacidad para combatir la inflamación. Solo tienes que pelarlo y picarlo en trozos pequeños. Por último, añade un chorrito de limón a la mezcla. El limón puede ayudar a mejorar la calidad de la piel, facilitar la digestión e incluso hacer perder peso. Cuando todos los ingredientes estén listos, mételos en la batidora y bátelos hasta obtener una mezcla homogénea. Puede que tengas que añadir un poco de agua para conseguir la consistencia deseada. Y ahí lo tienes. Un vaso lleno de este zumo verde detox es un festín nutritivo para tu cuerpo. Es una forma perfecta de empezar el día o de refrescarse después de un entrenamiento. Recuerda, la clave de una desintoxicación exitosa es la constancia. Así que haz de este zumo parte de tu rutina diaria y verás cómo se produce la magia. Aquí tienes un refrescante zumo verde de desintoxicación repleto de nutrientes para comenzar tu viaje de desintoxicación. Acuérdate de apretar el botón de, me gusta, para ver más. El siguiente es el blitz de remolacha, un zumo vibrante y rico en nutrientes que seguro que satisfará tus papilas gustativas. Pasemos directamente a la preparación de este zumo vigorizante. Los ingredientes que necesitarás son dos remolachas medianas, una manzana grande, un trozo de jengibre y un vaso de agua. Un chorrito de zumo de limón fresco. En primer lugar, lava y pela bien las remolachas. Pero no tires las cáscaras. Contienen mucha fibra y se pueden utilizar en muchos platos. A continuación, despepita y corta la manzana en trozos. Si te sientes aventurero, puedes dejar la piel para obtener un poco más de fibra. Ahora pela y raya finamente el trozo de jengibre. Cuanto más picado, mejor. Ahora es el momento de licuarlo todo. Añade la remolacha, la manzana y el jengibre al exprimidor y deja que haga su magia. Cuando todo esté bien mezclado, añade un chorrito de zumo de limón. Esto no solo realza el sabor, sino que también añade un toque de vitamina C. Pero, ¿qué hace tan especial a esta delicia de remolacha? Cada ingrediente tiene sus propios beneficios para la salud. La remolacha, la estrella del espectáculo, es conocida por sus propiedades desintoxicantes. Está repleta de antioxidantes que ayudan a limpiar el organismo de toxinas y mejoran la función hepática. La manzana, por su parte, es una fantástica fuente de fibra dietética, que favorece la digestión y ayuda a mantener un intestino sano. Además, es rica en vitamina C y otros antioxidantes que refuerzan el sistema inmunitario. El jengibre añade un toque picante y se utiliza desde hace siglos por sus propiedades medicinales. Ayuda a la digestión, reduce la inflamación e incluso puede ayudar a controlar los síntomas de las náuseas. Por último, el jugo de limón también es alto en vitamina C y ayuda en la digestión y desintoxicación. También son ricos en potasio y diamina, que contribuyen a la salud del corazón y a la producción de energía. Los limones, al igual que las naranjas, tienen un alto contenido en vitamina C y también contienen una buena dosis de fibra. Favorecen la digestión e incluso pueden ayudar a perder peso. El pomelo también es una superestrella de la vitamina C y se sabe que reduce los niveles de colesterol y estimula el metabolismo. Por último, tenemos el pepino. Aunque pueda parecer una adición sorprendente, el pepino es increíblemente hidratante y está repleto de antioxidantes. Añade un toque refrescante para equilibrar el dulzor de los cítricos. Una vez exprimidos todos los ingredientes, remuévelo bien para mezclarlos. Viértelo en un vaso con hielo si te gusta frío o disfrútalo a temperatura ambiente. Y ahí lo tienes, un zumo de cítricos refrescante e increíblemente beneficioso para la salud. Ahora que hemos repasado estas increíbles recetas de zumos detox, es hora de recapitular. Empezamos con el zumo verde de desintoxicación. Una fuente de nutrientes repleta de espinacas, manzana y limón. Esta vibrante mezcla es tu truco para un rápido impulso de salud, demostrando que cuidar de tu cuerpo no tiene por qué llevar mucho tiempo ni ser complicado. La estrella de esta receta es la remolacha, conocida por sus propiedades desintoxicantes. Emparejado con manzana y jengibre, este zumo no es solo un refuerzo de la inmunidad, sino también un delicioso capricho para tus papilas gustativas. Por último, presentamos la explosión de cítricos. Es el sol en un vaso, rebosante de las bondades de las naranjas, los limones y los pomelos. Es perfecta para quienes desean empezar el día de forma refrescante y revitalizante. Cada una de estas recetas tiene una finalidad única, pero todas comparten el objetivo común de ayudar a desintoxicar el organismo. La desintoxicación no consiste solo en limpiar el organismo. Se trata de restablecer su cuerpo, proporcionándole los nutrientes esenciales que necesita para funcionar en su mejor momento. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y ahora mira este video.